Lanzó gobierno de Costa Rica campaña contra trata de personas. Acordaron Bolivia, Chile y Perú generar acciones para proteger a migrantes. Diabetes ya es catalogada como pandemia según la Organización Mundial de la Salud. Conozca más sobre esta información en su espacio DHWeb Noticias. Noticias Derecho Humanistas a través de cuestionarios más exigentes, a pesar que la medida requiere de un análisis exhaustivo en relación a los acuerdos establecidos por el MERCOSUR y la creación de un fuero especial para agilizar los procesos y una policía migratoria. El paquete también planea mejorar el sistema de conectividad para detectar antecedentes penales y pedir su captura, instalar un cuestionario más estricto, expulsar a los inmigrantes irregulares a través de una mayor inversión en infraestructura en los pasos de frontera. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, felicitó al gobierno de Colombia y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias por alcanzar un nuevo Acuerdo de Paz. VAR indicó que tras este proceso el pueblo de Colombia reafirmó un deseo colectivo de paz y que ahora se presenta una nueva oportunidad para avanzar más unidos que antes en este camino. Es importante mencionar que el Acuerdo de Paz de Colombia se firmó oficialmente el pasado 26 de septiembre en Cartagena de Indias, pero fue rechazado por una escasa minoría de electores durante la consulta popular del día 2 de octubre. El gobierno de Costa Rica lanzó oficialmente la campaña Corazón Azul contra la Trata de Personas. La iniciativa permitirá a la sociedad expresar su solidaridad con las personas afectadas por estas redes del crimen organizado. La campaña es creada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y en Costa Rica se asociaron con la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, quienes pretenden alertar a la población sobre el impacto, el daño y los peligros de la trata de personas. Organizaciones de derechos humanos, entidades que trabajan en la protección de migrantes y refugiados, sociedad civil y representantes eclesiásticos durante un encuentro internacional evaluaron la situación de las y los ciudadanos migrantes de Bolivia, Chile y Perú y acordaron diseñar gestiones conjuntas en torno a la temática. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, existen 489.559 bolivianos y bolivianas que viven en otros países. De estos, el 23.8% se encuentran en Argentina, 13.2% en España y un 5.9% en Brasil. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México recibirá para el 2017 un total de 181.631.000 pesos más de presupuesto de lo que recibió en 2016. Lo anterior debido al incremento de recomendaciones que señalan directamente a efectivos policíacos estatales, municipales y federales de haber participado en delitos como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza. Por ejemplo, en el rubro destinado a la promoción de los derechos humanos de los pueblos y las comunidades indígenas, el presupuesto pasó de 12.130.000 pesos en 2016 a 19.420.000 pesos para 2017. La Organización Mundial de la Salud estimó en su último informe que 422 millones de adultos en todo el mundo padecían diabetes en 2014, frente a los 108 millones de 1980. En este sentido, se muestra que la prevalencia mundial de la diabetes casi se ha duplicado desde hace 34 años, pues se ha pasado del 4.7 al 8.5% en la población adulta. El informe muestra que la prevalencia de la diabetes aumentó con mayor rapidez en los países de ingresos medianos y bajos. Se estima que en 2012 la diabetes fue la causa directa de 1.5 millones de muertes y que otros 2.2 millones eran atribuibles a la hiperglucemia. Aproximadamente la mitad de las muertes atribuibles a la hiperglucemia tienen lugar antes de los 70 años de edad y según proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030, por lo cual ya está catalogada dentro del rango de pandemia. Esto ha sido todo por nuestra parte. Recuerde, conocer nuestros derechos humanos nos permite acercarnos entre semejantes. Yo soy Marcela Zamudio, hasta la próxima.